¡Wow! Presenta WowMX.TV Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz. Y saben, si hay un tema para todos importante, es el amor. Hablar del amor con las personas, a veces se suena a prestar a polémicas, porque muchas veces más que amor, de lo que estamos hablando, son de posiciones eminentemente personales, en las que influye la pasión y menos la razón. El día de hoy vamos a tener una persona, Oscar Perdiz, Oscar gracias por estar con nosotros, que vamos a platicar del amor y sus variaciones y sus presentaciones y todo lo que es el amor. Hablaremos si es un fenómeno, si es una reacción, si es una acción, hablaremos de todo y con alguien que sabe de esto. Oscar, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Nos impresiona tu formación, en parte en Europa, en parte en México, pero lo más importante es la sencillez con la que nos vienes a comentar de esta situación. ¿Qué es un verbo? ¿Es un sustantivo el amor? Pláticanos un poquito. Muy buena pregunta, Alejandro, las dos. O sea, es sustantivo, porque muchas veces el amor, digamos, en los primeros niveles, el amor pues es atracción, sentimiento, pasión, emociones. Es decir, es como un deseo, un movimiento que hay en la persona, ¿ok? Y pues normalmente, de hecho, así comienza el amor. En el amoramiento, que sería como el conjunto de todas estas cosas, pues revela que las personas queremos a alguien más. Bueno, pero eso es un sentimiento. Entonces, del sentimiento habría que pasar al verbo, porque el sentimiento sería el sustantivo, que es lo que tú dijiste, y de ahí habría que pasar a amar. En pocas palabras, el amor es ese movimiento que se da en nosotros, sobre todo a través y a partir de la atracción por la belleza del cuerpo, pero de ahí habría que pasar al amar, que ya es un verbo, y los verbos siempre se conjugan, o sea, ponerse al servicio del otro. Entonces, para responder a tu pregunta, descubrimos que el amor tiene grados. Y bueno, dentro de todos los conceptos de amar y ya lo que nos has hecho favor de orientarnos, yo te pregunto, como seres humanos, ¿por qué nos complicamos tanto la vida amando? Bueno, ¿por qué no sabemos amar? Bueno, yo creo que sí sabemos amar, pero siempre tenemos dificultades en el amor. ¿Por qué los seres humanos tenemos dificultades en el amor? Bueno, la primera respuesta es justo porque somos seres humanos. Como los animales, o las plantas, o las piedras no aman, pues no tienen dificultades en el amor. Pero los seres humanos somos unos seres absolutamente maravillosos, únicos, pero bueno, por el hecho de ser humanos, significa que venimos a esta tierra medio completos y todavía por hacernos. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos la vida como una oportunidad maravillosa para nosotros ir creciendo en las diversas áreas de nuestra vida. Y el amor es lo más importante de todas estas áreas. Bueno, ¿por qué hay tantas dificultades para amar? Porque hay sobre nosotros un proyecto de redención. Redención significa que necesitamos ser salvados, ser rescatados, y que nosotros podemos participar en ese plan de rescate. Y que todas las cosas que hacemos los seres humanos, las cosas que verdaderamente valen la pena, nos cuestan. O sea, estudiar cuesta, trabajar cuesta. O sea, las cosas que nos dan satisfacción nos cuestan. Y esto no es una cosa negativa, sino una cosa absolutamente positiva. Y bueno, la segunda razón, ¿por qué amamos como amamos? Porque también, muchas veces, seguimos equivocadamente modelos falsos o incompletos. O sea, a las dificultades que ya tenemos por el hecho de ser humanos, le añadimos unas por los modelos amorosos que tenemos. O sea, hemos aprendido a amar en cuentos de hadas. Y bueno, esos modelos quizás no los voy a desarrollar ahora porque no hay tiempo, pero los modelos amorosos, o sea, nuestras escuelas del amor, los tanques de donde bebemos el amor, son las historias de amor. Y esas historias, ¿dónde están? Pues están en nuestras familias, desde luego, pero no solamente, ni principalmente. Y bueno, también hay que analizar nuestras familias. Pero sobre todo están en las historias de amor, en la literatura, ya después como nadie lee, o muy pocos, pues en Hollywood, en las telenovelas, en las pelis, en las series, y sobre todo, bueno, en las telenovelas. Y si se fijan, porque hay que ser críticos, hay que pensar, hay que dudar, hay que cuestionar los modelos que nos venden. Pero bueno, si se fijan, y somos críticos y pensamos por nosotros mismos, vamos a descubrir que prácticamente todas las historias, pues, terminan con un fracaso. O, con amores imposibles, la historia que ha educado a Occidente durante 800 años, se llama Tristan e Isolda, y pues yo les invito a que la conozcamos. De esa historia, por ejemplo, pues van a ser Romeo y Julieta, que es más conocida, y así otras muchas. Pero, a ver, y que seamos críticos. Bueno, de esas historias nacen después las telenovelas, las canciones, y todo lo que yo ya he dicho. Y, a ver, ¿ustedes creen que se puede amar y ser amado para siempre? Si seguimos los modelos de los famosos, o los modelos de las telenovelas, etcétera, pues obviamente no. Vamos a terminar en el fracaso, como de hecho sucede ahí. Es decir, nos venden unos modelos amorosos que, en el fondo, son un entretenimiento del amor, pero que no dura, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantas dificultades. Entonces, uno, por ser humanos, y porque no nos activamos, y uno, que a veces no somos hábiles para amar. Y dos, porque seguimos esos modelos que, de por sí, no nos enseñan a amar bien, correctamente a fondo. Perfecto. Fíjate que yo recuerdo mucho una canción de Pat Benatar, que decía que love is a battlefield, el amor es un campo de batalla. Y hay veces que sí parece campo de batalla, porque se juegan todas las pasiones. Pero aquí me gustaría, antes de entrar al campo del amor, me gustaría preguntarte, ¿realmente dónde aprendemos a amar? ¿Es algo que lo traemos innato, o es algo que lo vemos en nuestras familias, en la educación, lo vamos puliendo? ¿Cómo se forma ese concepto de amar para nosotros, los seres humanos? Bueno, se va tanto el concepto como el ejercicio del amor. Comienza, sobre todo, en la familia. Por eso es tan importante que los seres humanos, cuando llegamos al mundo, pues nos encontremos aquellos que nos han traído al mundo, pues primero nos amen y se amen entre sí. O sea, por eso es tan importante que las parejas duren, que se casen, porque de eso depende la felicidad de la sociedad, de eso depende la felicidad del niño, en gran parte. Entonces, el niño va aprendiendo cómo amar a través de la relación que ve entre sus padres. Entonces, si sus padres, no sé, se descuidan el uno al otro, nunca están, no sé, el papá ningunea a la mamá, o viceversa. Bueno, pues ahí eso lo va aprendiendo el niño, lo va mamando literalmente junto con la leche, y pues es lo que va aprendiendo. Y ya después, hay diversas etapas de la vida, en nuestra vida, en las que como que recibimos golpes de lecciones de amor o de desamor. Por ejemplo, en algunas etapas de la infancia, cuando tenemos encuentro, cuando conocemos la diferencia sexual, cuando nos encontramos con el otro, en la adolescencia, y en el ínterin, vamos, de día y de noche, tenemos sobre nosotros un bombardeo de historias de amor, que son esas que yo decía antes. Entonces, ¿dónde aprendemos a amar o quién nos enseña? Pues las historias de amor que están, como digo, en las películas, en las canciones. Entonces, hay que analizar las canciones. ¿De qué hablan las canciones? Pues la infinita mayoría de las canciones nos presentan un amor romántico. O sea, un amor que no dura. Un amor rosa o cursi, que sabemos que tarde o temprano va a terminar. No digamos algunas canciones ya de carácter verdaderamente primitivo y ya sin ningún tipo de arte, que nos presentan el amor como puro sexo. Y bueno, que además manejan poquísimas palabras y pues que en realidad te están animalizando. Bueno, pues, por eso digo que hay que ser tan críticos, porque si nos vamos por ese camino, pues vamos al fracaso en el amor, como de hecho la mayoría de las parejas. Más bien habría que aprender todas las escuelas. ¿Sí, Alejandro? Una pregunta, Oscar. De lo que me estás comentando, me parece interesante, pero el público nos está haciendo dos señalamientos. El amor, obviamente distinto del filial, solo se da en la monogamia. Ese es el primero. Y la segunda pregunta que me están haciendo es, si el amor es razón, es corazón o es un don. Ok, bueno, la primera pregunta, sí, pues habría que responder que sí. O sea, los seres humanos, dado que somos corpóreos y espirituales, queremos hacer una historia con alguien y pues eso se hace con el cuerpo. Entonces, el cuerpo somos nosotros. Cuando tú te entregas en el cuerpo, pues te estás entregando todo tú. Entonces, por donde nos vayamos y por donde lo veamos, la aspiración del amor o de las personas es absolutamente la monogamia. ¿Qué es la monogamia? Pues es una palabra griega que significa un solo matrimonio, una sola pareja. De hecho, hay, por ejemplo, en la Biblia, en la mitología y en todas las historias que se han contado en la antigüedad, hay una cantidad de desastres, violencia, bueno, lo que vemos hoy, que es fruto de la poligamia. Pero bueno, aquí también hay una diferencia sexuada entre hombres y mujeres porque los hombres por naturaleza se dice que no tienden a la monogamia y más bien la mujer parecería que sí, pero pues eso significa que el hombre no puede dejarse llevar por los instintos, sino que tiene que aplicar la razón, la voluntad y hacerse hábil para amar. Y de hecho, eso está conectado con otra pregunta, que es, a ver, el amor requiere de la inteligencia y de la voluntad, o es un don, bueno, pues, sí, es, o sea, habría que entender la palabra don, ahorita voy a ver, bueno, voy a decir que sí, que podría significar, pero efectivamente los seres humanos tenemos un mundo de pasiones, afectos, de emociones, pero eso pertenece, por así decirlo, al mundo de los instintos, al mundo animal, que somos lo que tenemos. Bueno, pues, eso hay que dominarlo, dominarlo no significa aplastarlo ni pisotearlo, sino educarlo desde la inteligencia y desde la voluntad, o sea, los seres humanos somos seres de trabajo, si no nos trabajamos a nosotros mismos, nos hacemos peores que los animales y por eso vemos tanta violencia por ahí, tantos abusos, tanta necesidad de psicólogos y de pastillas y tantas sustancias, tantas dependencias, ¿por qué? Porque la persona cuando se abandona a los instintos, pues, no digo que deje de ser persona, pero se está despersonalizando. Ok, y ya después, ¿en qué sentido se entiende la palabra don? Don significa un regalo, ¿no? Una gracia y lo primerito que hay que entender es que cada uno de nosotros es una joya de la creación, es absolutamente valioso por sí mismo y es ya de por sí un don. o sea, tú que nos estás escuchando eres un regalo con letras gigantes para la humanidad, eres una buena noticia, eres una persona que no está destinada al fracaso, bueno, todo eso es lo que significa don, entonces, tú eres un don y bueno, como tú eres un don, tienes muchos dones que dar, entonces, en ese sentido, el amor también es un don y ya, desde el punto de vista judeocristiano, pues, la vida, o sea, la de cada uno de nosotros, la mía, la tuya, pues es un verdadero don, significa que alguien con mayúscula nos ha puesto aquí en este camino que es una oportunidad para amar y es muy importante eso del don porque hemos venido a esta tierra como un don y bueno, tenemos que desarrollar y caminar en nuestra vida siendo un don para los demás esto ya en lenguaje teológico se llama carisma cada uno de nosotros es un carismo o sea, es una gracia de Dios regalada para los demás y pero como somos libres podemos traicionar ese don que somos otra pregunta que me hacen es este este concepto de amor que nos está haciendo favor de de comentarnos es interesante pero también da la impresión de que implica un gran compromiso es buena la apreciación que me están haciendo o o no si muy buena y verdadera de hecho pero hay que hay que quitarle un poquito digamos de tragedia a la palabra compromiso yo no sé en qué sentido la pregunta pero es muy buena la pregunta si estamos hechos para comprometernos de hecho los seres humanos normalmente pasamos por tres estancias en el amor ok una es la de meternos o sea en el enamoramiento cuando te enamoras de una persona o otra persona se enamora de ti se puede decir que te mete en su cabeza o la metes en tu cabeza eso es meter pero o sea no lograríamos nada si no se proyecta esa relación entonces habrá que pasar a la segunda estancia que es el prometerse o sea la promesa el ya en serio tomarte en serio la otra persona bueno tomarse mutuamente en serio para eso habrá que conocerse saber si son el uno para el otro etcétera bueno ahí está el prometerse y de ahí pasar a la tercera estancia que ya sería vivir todos los días de su vida dándose y respondiendo a la necesidad del otro y eso es el comprometerse por eso este rollo que eche para entender de dónde viene comprometerse comprometerse significa ya todos los días de tu vida cotidianamente pues ir construyendo y porque hay personas que han ya han muerto así ya de viejitos con su pareja después de dificultades y todo pero que han quedado enamorados hasta el último momento bueno porque se han comprometido no se quedaron en el meterse y porque hay personas que truenan al poco tiempo bueno porque pues se quedan en el meterse y pues como la gente se mete se sale y bueno de hecho la mitad o muchas relaciones en la actualidad comienzan con una relación sexual y pensando que eso es el amor o incluso bueno eso ya nos lleva al amor líquido pero cuando se hacen las cosas sin proyectar pensando en el aquí y ahorita pensando que apretando un botón va a dar resultado pues eso lo único que conduce es al fracaso eso lo vemos además en la economía y es bueno se ve más en personas que tienden al narcisismo y bueno hoy el narcisismo pues es una pandemia sí Alejandro no sé si respondí sí y me parece muy bien y ahorita que hablabas de la pandemia si hay algo que nos mostró la pandemia es que vivíamos todos con auténticos desconocidos en casa porque pues nos levantábamos nos íbamos quizás saludábamos a alguien regresábamos comíamos nos regresábamos a trabajar y en la noche a ver si encontrábamos a alguien y si no nos encerrábamos en el cuarto obviamente esto generó también una serie de irregularidades y hasta violencia familiar yo lo que te pregunto en un momento dado es si ya estamos en una misma familia si tenemos que vernos porque así son las circunstancias ¿cómo ser perfectibles en el amor? ¿qué formas de amor podemos generar para efectos de una gran convivencia? bueno quizás el primero es pues pensar que siempre hay personas que están peor que nosotros en lugar de quejarnos agradecer lo que tenemos o sea individualmente o sea en lugar de estar siempre que hace calor que que flojera hace frío no ponerse en una actitud de agradecer porque bueno si algo nos ha enseñado alguna de las enseñanzas de la pandemia hay muchas es que pues todavía estamos de este lado estamos vivos hay muchos que se fueron y pues nosotros tenemos todavía la oportunidad la vida como una oportunidad para poder responder y un día seremos juzgados también de cómo hemos vivido la vida y de hecho el juicio será sobre el amor como hayamos amado bueno pensando en las personas que han perdido seres queridos o los que se han ido etcétera bueno si tú estás todavía de este lado pues es que Dios espera todavía algo de ti y si estás en una familia con sus defectos porque no hay familias perfectas si algo bueno hemos descubierto es justo que parece paradójico pero que no hay nadie perfecto entonces la familia que yo tengo pues es la familia que tengo que promover yo como hijo como hija como esposo como esposa y esto ya me lleva también a un examen de conciencia a ver tomar conciencia a ver pues hoy hasta hoy he vivido despistado desconectado despreciando quizás usando a mi familia a mi pareja bueno pues después de esta pandemia pues yo invitaría a hacer una conversión verdadera o sea conversión significa que algo cambie en ti y cuando alguien ve que algo cambie en ti pues es también una invitación a esa persona para que cambie eso es lo que yo le llamo introducir o pasar a una lógica del don en la familia quizás en muchas familias pues se ha vivido en una lógica del egoísmo del narcisismo de yo para mí y bueno pues de ahí pasar a una lógica de don que significa pues ver al otro verdaderamente como un don verse a uno como un don y pues limar las perezas si hay que pedir perdón pues se pide perdón comenzar a usar formas de cortesía porque la cortesía es una forma de amor gracias buenos días como amaneciste perdona estas palabras que pues pueden parecer ridículas o no pues justo son el camino para amar bueno se pueden hacer otras muchas actividades y bueno ya si es que me invitan en alguna otra ocasión podíamos ya ver algunas estrategias o algunos puntos concretos para trabajar el amor en la familia para convertir la familia pues o pasar de ser inquilinos a ser una verdadera comunidad si Oscar hay una pregunta que déjame bueno voy a tratar de explicar lo mejor posible porque dicen en pocas palabras en donde queda que tan complicado es combinar la moral con el erotismo uy muy buena pregunta también no es que la moral consiste o sea la verdadera moral consiste en ser erótico y es importante es interesantísima porque nos han educado durante mucho tiempo en que la sexualidad los genitales el sexo en general son la relación sexual son cosas bajas sucias vergonzosas pecaminosas bueno eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la realidad ni con el mensaje cristiano de hecho y además que bueno que usa la palabra eros porque eros es la palabra que en griego significa amor y tiene que ver justo con los genitales con el cuerpo con la pasión etcétera y de eros se deriva o para ellos en el mundo griego eros significa dos cosas el mundo genital o sea la atracción y también el mundo o el movimiento que hace la persona la decisión que toma la persona para donarse al otro y eso si necesita de moral o sea necesita de una decisión ok y bueno de hecho hay una palabra que se deriva de eros y es ser héroe o sea la palabra héroe viene de eros el verdadero héroe es el que ama o sea el verdadero héroe no los héroes estos que en minúscula héroe si que haga una cosa verdaderamente por el otro pues es el que ama y no se puede amar heroicamente sino con una decisión y ya donde hay una decisión ya hay moral porque también habría que entender la moral la moral pues en realidad en serio no son ni normas ni leyes ni prohibiciones ni mucho menos sino la moral es tu respuesta personal a un amor recibido o sea ponerte al servicio del otro cultivarte por eso si tiene mucho que ver entonces ahí si quieres si nos quedamos en un amor erótico nada más de atracción pues ahí no estamos aplicando la moral porque la moral es ponerte al servicio del otro y de hecho la suma de esas dos cosas si quieres es lo que hace que dos personas pues permanezcan hasta que la muerte los separa no hay que condenar el eros más bien hay que integrarlo en poniéndose al servicio del otro excelente oscar nos quedan tres minutos yo nada más te preguntaría haría dos preguntas rápidamente si nos indicas tus redes sociales por favor si con mucho gusto bueno les dejo mi correo electrónico que es oscar con doble o ok oscar con doble o perdiz que es mi apellido arroba gmail punto com y bueno con eso bastaría mi teléfono ya lo tienen y pues siéntanse absolutamente libres de mandarme algún mensaje de hecho hay mucha gente muchas personas que me consultan individualmente emparejan y bueno puede ser a través de ese de ese correo o en el instituto pontificio juan paulo segundo para la familia excelente oscar y la última pregunta en tus propias palabras quién es oscar perdiz pues soy una persona preocupada por y ocupada creo por verdaderamente promover el crecimiento integral de las personas en muchos en muchos sentidos sobre todo bueno el crecimiento la autoestima en la formación en general y eso normalmente lo hago a través del arte porque el arte nos enseña que la vida es un arte que es una habilidad y en el fondo pues todos los problemas que trato con las personas siempre nos conducen justamente al amor y bueno pues me gusta eso estudiar pero no por estudiar creo que no soy un ratón de academia o de biblioteca creo que más bien lo hago para pues estar a la altura de los tiempos que corren y poder ofrecer una mejor respuesta y mayor sentido de vida a las personas excelente excelente Oscar la verdad es que nos ha agradado mucho la charla yo te invitaría que por favor habláramos ya en el estudio en unos meses o unas semanas del mayor ejemplo de amor que puede haber para el mundo cristiano que es el que se da en la semana santa y con motivo y es el que motiva la semana santa pero ya te estaremos hablando y ojalá que nos hagas favor de acompañarnos muchas gracias por esta charla claro que sí y para los cristianos y para todo el mundo ese mensaje es universal excelente y gracias a ustedes que nos han acompañado esto ha sido en tus propias palabras hasta la próxima wow wow